La campaña que estamos realizando es una campaña de recolección de indumentaria de varón porque nosotros actualmente en la sede de Viedma y de San Javier tenemos alojados solamente tratamiento a varones. Más adelante el Hogar de Cristo va a abrir sus puertas a mujeres. Así que hay un cambio de estación y merece también poder recolectar indumentaria y calzado en buen estado. Entonces alargamos una campaña que la alargamos los últimos días de febrero. Llevamos un lindo número porque Viedma siempre es solidaria. Si algo hay que rescatar de nuestra ciudad es que la población siempre es solidaria. Acercar la ropa con Ceci directamente. Y si no acá en la capilla los días miércoles estamos abiertos desde 4 a 18. Que es el momento que estamos con un grupo de familiares que justamente son los familiares de los chicos que están realizando el tratamiento ya sea acá o en la chacra. Y bueno, nos juntamos las familias para acompañarnos en este proceso que es tan importante el tratamiento de los chicos como el de la familia. Porque una vez que los chicos egresan la familia también tiene que estar medianamente preparada para acompañar a sus hijos o a sus seres queridos. Así que también están todos invitados para que aquel que tenga algún problema de consumo, algún familiar, algún amigo porque este lugar es familiares y amigos y referentes afectivos. Así que cualquier persona que tenga algún conocido familiar en problemas de consumo se puede acercar y nosotros los vamos a poder orientar, darle algunas herramientas. Mi teléfono es 02920 47 52 78 Generalmente respondo enseguida pero los días que se hace la recepción es los miércoles aprovechando este espacio también y tratando por ahí de evitar de superponer las actividades que tiene la capilla porque bueno, nosotros funcionamos, el Hogar de Cristo funciona en una capilla que está ubicada en la calle Italia y Belgrano de la ciudad de Viedma y bueno, tiene otras actividades parroquiales entonces para no interferir, diríamos, utilizamos este espacio pero si no, en el simple contacto de un mensaje de WhatsApp también diríamos la respuesta de acordar otro día, otro horario o poder pasar a buscar. El lema que tiene el hogar es la vida como viene es recibir a la gente que está con consumos problemáticos de toda la provincia tenemos alojados haciendo tratamiento desde hace más o menos casi dos años ya que abrió el centro y bueno, fue creciendo paulatinamente ahora tenemos un equipo técnico un equipo de trabajo más allá de la gente que integra la pastoral de adicciones que es de la parroquia La Merced también diríamos, siempre se suman voluntarios y esperamos también gente de la localidad que pueda sumarse a la tarea que es una tarea que requiere de alguna manera de una formación pero que bueno, que en el día a día uno se va instrumentando yo soy licenciada en trabajo social hace muchos años que trabajo en esta tarea pero siempre había trabajado desde el Estado desde el voluntariado es otra cosa es el poner el cuerpo es no tener un horario determinado es estar recibiendo la vida como viene sino también que bueno, qué bueno no the word tú ya